Con las ganas de revivir el rock mexicano, el grupo con raíces regias de la nada ha reunido integrantes de otros estados para lograrlo. La idea de nosotros era revivir algo del rock, del rock que se había perdido nacional y está funcionando. El rock en español, que estaba de aquel famoso rock en tu idioma. Esa era la idea, revivir algo con lo que nos gustó nosotros, de lo que salimos, de nuestra influencia cuando estábamos chavos. Existe un demo que grabamos en el 2008, fue un demo que grabamos en Monclova, un amigo, pero fue algo sencillo. Actualmente acabamos de grabar el primer sencillo de la banda con Chava, vocalista de coda. Ese lo grabamos en el DF. Ahorita estamos terminando la grabación, ya finalizando la masterizada. Hemos tocado con bandas importantes aquí en Monterrey, hemos tocado en San Luis, en Coahuila, en Veracruz. Y de lo más importante es tocar con abrir la coda, tocar con coda, con el gran silencio. Yo creo que lo más importante es que a la gente le ha gustado y que cada evento vemos más gente y más seguidores. Y eso significa que va funcionando el proyecto y es lo más importante, que lo que estamos haciendo esté gustando. El nombre surgió en un concurso en la universidad, aquí en la UNL, porque los integrantes de la banda fueron estudiantes de aquí de la Universidad Autónoma de Nuevo León, como alumnos foráneos. Entonces llegó la fecha de un concurso y no se tenía un nombre y un compañero seguidor de la banda, se le ocurrió. Ustedes son de la nada porque llegaron aquí de la nada, formaron la banda y el grupo llegó a ser finalista ahí de Unicanta esa vez. Y él nos bautizó como de la nada y se le quedó. Y nos ha gustado, nos ha identificado como de la nada.